¿Cuál es el videojuego más jugado de Warhammer? ¿Será táctico? ¿Será un shooter? ¿Será tal vez de orcos? Lo único que sé es que no se imaginan cuáles. Porque si están pensando que es el Space Marine, no. Si piensan que es el Dawn of War 1, no. En verdad hay otro juego que es el más jugado de Warhammer 40.000 y la verdad no me esperaba esto. Es el Darktide. Lo cual es bastante sorprendente, pero hay más información de dónde viene esto. Pero primero escuchen, es razonable que sea el Darktide porque salió hace poco cuando Warhammer 40.000 estaba en un auge y además es cooperativo y venía desde el Birmingham Tide 2 que mucha gente sabía que era un buen juego. Pero a pesar de eso, no es un juego que actualmente siga jugando hace mucho. Pero hay otro que es el universo de Warhammer que sí se juega mucho y realmente digo mucho. Irónicamente, es un juego de un universo que ya no existe dentro de las miniaturas. El universo de Fantasy Battle. No es Warhammer 40.000, ok. Es Warhammer medieval. Fantasy Battles. Siguen habiendo videojuegos al respecto. Y cuál es, ya todos están pensándolo, Total War Warhammer. Irónicamente, no es el Total War Warhammer 3, sino que es el Total War Warhammer 2 que actualmente, en el día a día, se juega más que el Darktide. Igual, insisto, para Games Workshop este es un universo muerto. Sin embargo, los fanáticos siguen jugando Total War Warhammer. E irónicamente, Warhammer Fantasy Battles son de los juegos más exitosos de lo que es la franquicia de videojuegos de Warhammer. Así que, aunque no funcionó en la mesa, sí funciona en los videojuegos. Pero, sí también les traigo una noticia hermosa para los fans de 40k. Y es que el Dawn of War, el Dawn of War 1, el primer juego de estrategia táctico en tiempo real de Warhammer 40.000, sigue jugándose. Y está muy a la par del Darktide y del Total War Warhammer. Ahora, lo relevante de esto es que el Dawn of War 1 está en el puesto 4 de Steam desde hace muchísimo tiempo y actualmente, día a día, sigue en el puesto número 4 de los muchísimos juegos que hay de Warhammer. Y esa es la parte interesante. La parte interesante es que este es un juego de 2008. El Dawn of War Soulstorm es la última expansión que salió del juego. Y es de 2008. Quiere decir que el juego, en verdad, es anterior a 2008. Y sigue jugándose en la actualidad con un montón de mods. Tenemos el Unification Mod y tenemos el Apocalypse Mod, que son los mods más conocidos y donde podemos usar cualquier ejército que se nos antoje. Tiranidos, hermanas de batalla, Tau, Eldar, lo que se nos cante. Así que podría decir que dentro de lo que es Warhammer 40.000, el Dawn of War realmente es uno de los mejores juegos. Y se va a seguir jugando cada vez que saquen un nuevo título de Warhammer. Porque cuando apareció Darktide, mucha gente empezó a buscar juegos de Warhammer 40.000 y ahí encontraron el Dawn of War y se lo pusieron a jugar. Como es un juego viejo, puede jugarse en cualquier máquina. Irónicamente y desafortunadamente, el Warhammer Space Marine, que realmente para mí es uno de los mejores juegos de Warhammer 40.000, no es tan conocido, ya está en el puesto 5 para arriba y la verdad es que no lo jugó mucha gente. Aunque estoy convencido de que cuando salga el Space Marine 2 lo van a jugar a montones. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Pero me gustaría que en los comentarios me dejen cuál es su juego favorito de Warhammer 40.000. Así de paso las demás personas que lo leen saben qué juego jugar o cuáles son los juegos que más le gustan a la comunidad. Subo videos a diario si quieren las notificaciones, consideren suscribirse. Les dejo el último video que saqué de los culos de fuego. Sí, se llama así, culos de fuego. Literalmente hablando de la Legión de los Condenados. He sido Crazy Jule. Paso a retirarme. Hard, Dark and Gold. Y nos veremos la próxima.